El departamento de Oruro mes tras mes van incrementando las listas de personas con discapacidad que serán beneficiadas con el bono de 250 bolivianos que se cancela por los municipios en los diferentes sectores del país. Este año, según el comunicado que había del Ministerio de Trabajo y de Finanzas que iban a ser canceladas desde diciembre, se ha procedido la cancelación hasta el 31 de febrero del presente año y este mes de marzo se va a proceder a hacer el pago del mes de febrero y enero que estamos procediendo el pago. Se está dando continuidad a este proceso del pago a todos los beneficiarios que cumplen y que estén inscritos en la plataforma de Estado de Motomens a las personas graves y muy graves a partir del 51%. Es fotocopia del carnet de discapacidad, identidad y de acompañante, más los originales. Los únicos documentos válidos para el cobro de este bono y que estén inscritos en la plataforma y están con Motomens vuelvas de calcar, porque muchos piensan, porque tienen el carnet y han sacado el carnet, piensan que ya pueden cobrar el bono. Este importante trabajo es socializado por la FEDP, dice, en el departamento de Oruro, para que también las personas quienes son acreedoras de este beneficio puedan estar en las listas correspondientes y no solo así contar con el carnet de discapacidad. Sí, se ha procedido con la cancelación hasta el día martes, alrededor de 33 personas que tenemos que están habilitadas y han podido cobrar. Nos hemos ausentado a sus casas, como manda la norma. El municipio, a través del honorable alcalde, da de su parte y está dando la movilidad para que nosotros podamos ir juntamente con la directora de Igualdad de Oportunidad. A la fecha tenemos de un 100%, un 80%, a pesar que ya se pueden acumular, a final de año van a cobrar. Meses de enero hasta junio más o menos son flacos, no viene mucha gente. A partir de junio ya vienen a cobrar de medio año y es un poquito más harto la cantidad que cobrarían cada mes. Gracias. 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 Gracias.